¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy el Ingeniero Lazo en un vídeo más. Hoy les traigo una guía rápida de concreto estampado. Vamos a realizar esta área. Pues bueno, aquí ya habían ellos hecho una nivelación. Paso número 1. Colocación de malla electrosoldada. Ubicar para pedir nuestro concreto. Les recomiendo cochera, meterla de 10 a 12 centímetros como mínimo. Vámonos al proceso de estelar. ¡Gracias! Y ahora sí, miren. Ya teníamos extendido un pedazo la parte interna. Primer paso del estampado. Bueno, el primero es el extendido, vibrado, nivelado, un mediano pulido. Segundo paso, empezar a echarle su colorcito endurecedor. En este caso le metimos un colorcito platino muy muy bonito. ¿Cómo se echa? Ya saben, se los he dicho un millón de veces. A puño mientras preparamos nuestra flota. Los dejo con el proceso para que no sea tanta palabrería. Una vez que está coloreado, pues empezamos a echarle el desmoldante. Utilizamos un color gris en este caso. Una vez ya con desmoldante el aire estampado, procedemos a estampar con este molde que gusta, gusta bastante. Te dejo con el proceso, te dejo con el proceso, te dejo con el video corto, te dejo las imágenes finales, después hay que cortar, lavar y sellar. Este es un pequeño tutorial cortito que te dejo hoy. Y que tengas un excelente inicio de semana y hasta la próxima. Adiós.